Y la verdad fue un debut, esperamos ganar, perdimos por cuatro, el partido lo perdimos nosotros, el podremos haber ganado tranquilamente, pero por errores nuestros no pudimos traer los tres puntos, así que hay que entrenar para seguir mejorando y que no sigan pasando estas cosas, estos errores nuestros. En este exigente calendario, ya este fin de semana van a tener revancha en el marco también de la primera vez de la Federación Cordobesa, comentándonos cómo ha sido la semana de cara a este partido. Y la verdad se ganó, estuvimos trabajando mucho en ejercicios defensivos, que fueron los errores que tuvimos el día domingo en Villa María, y la verdad fue el principal defecto que tuvimos y es la gran apuesta para mejorar. Rodrigo, en torno a los Juegos Universitarios Regionales, ¿se viene la instancia nacional? ¿Con qué perspectiva, cómo se han preparado, considerando justamente esta participación también en el torneo de la Federación Cordobesa? Hicimos una primera temporada muy fuerte, con parte física y parte de musculación en el gimnasio, y la verdad nosotros queremos ir a jugar y a intentar llegar lo más lejos que se pueda, sabemos que hay equipos muy fuertes, los equipos de Buenos Aires son potencia, o sea son los más fuertes del país, vamos a intentar hacerle pelea y cuando estemos allá vamos a ver para qué estamos. Y hace los 14, 15 años que estoy jugando acá, y integrar el equipo para los Juegos es un orgullo, o sea que es la primera vez que llegamos y la mayoría somos todos chicos, van a ir jugando juntos a los 14, 15 años, y es la primera vez que llegamos a una instancia así tan importante, y más después de haber clasificado en los regionales acá de local, habiendo salido primeros. Acá jugamos todos por los colores, amamos esta camiseta y siempre dejamos la vida, dejamos muchas cosas heladas, es mucho esfuerzo lo que realizamos toda la semana, fin de semana viajando, poniendo plata en nuestro bolsillo, y la verdad es un premio de esfuerzo.